A sus gatos yo los vi, en el nachío Tengo el cerebro prendío Se me quejan porque andamos crecíos Ya pasé el que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosío Dámelo, de torrón te lo escribo Un maratón, lo hacemos de corrido Real son, ya lo tengo asumío Llamo a tu, que me dejo vacío Al millón, también el cuadro chido El control, lo tiene el efectivo Al muy bien, pasa el que menos ruido Put it down, dame un rey y sentirlo Tengo un flow, siendo wey mal parido Un México, hasta Estados Unidos Yo comparto duro, guacho, argentino Y ahora me veo en calidad de cine No es mi culpa que el bilingüe domine Sé que el planeta anda cerca de sus fines Me pidieron que abuse cuando dime Me carece el que me define ¿Dónde viste un tiburón que no te esconde el fin? No le doy chance, vamos pa' los Guinness El que lo puso a saltar como Philly Ey, ring ring, pongo el bing bing Le doy fin a to' los bling bing, son un bing ching Los dios se van con los king ching Con mi AP de mi ching, no pills, ching ching Como Kill Bill, ey, no le sale No le queda ni uno que me iguales Sale Freshman de los males Sigan aspirando todos mis rivales No me queda ni uno que me iguales Así de click no le sale, ey, no No veo el rapando flow canoa Te veo el doble rock y balboa Soy como el chapo pa' Sinaloa Dominos desde la proa Mis cargamentos de lujo Donde sea, con quien sea lo crujo, ey Falque pa' ustedes es un brujo Nunca vieron algo así ni en dibujo, ah A sus gatos yo lo vi, en el nachillo Tengo el setebro prendido Se me quejan por que andamos crecidos Ya pa' hacer que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosido Damos un rap, de dos ron te lo escribo Un marato, lo hacemos de corrido Real fun, ya lo tengo asumido A sus gatos yo lo vi, en el nachillo Tengo el setebro prendido Se me quejan por que andamos crecidos Ya pa' hacer que hubiera sido A sus gatos yo, muñeco de cosido Damos un rap, de dos ron te lo escribo Un marato, lo hacemos de corrido Real fun, ya lo tengo asumido Ah, yeah, falque, falque 912, yeah, ah La J y la M, díselo, you're not mix Ey, y esto es, Mati DJ Música Gracias por ver el video.